Les saludo con mucho gusto desde las instalaciones de La Noria. No, no es la Cruz Roja, es la Cruz Azul, en donde tienen cinco lesionados, Eustaquio, así como Jordan Silva, de ocho a seis meses fuera, mientras que Pablo Aguilar, así como Adriana Alderete y Edgar Méndez, de dos a tres semanas fuera. Tiene que ajustar Pedro Caixinha. Hoy día de medios, platicamos con tres futbolistas, esto es lo que piensan. En la defensa, como lo es el Cata Domínguez, en el medio campo Roberto Alvarado, y en la falta de gol con Martín Cauterucho. Lo escuchamos. Mira, yo no creo mucho en las comparaciones, tenemos que fijarnos en lo que hoy tenemos y trabajar en base a ello. Me parece que, bueno, obviamente no arrancamos de la manera que esperábamos, pero hoy nos estamos encaminando y la mentalidad es poder seguir por este camino. Bueno, de las críticas, agarrar lo mejor, aprender de eso y saber que nosotros tenemos que estar enfocados en lo que hacemos dentro de la cancha y no en lo que se diga tanto afuera. Así que dejamos este hospital para ahora reportar desde otro punto. Por lo pronto yo me despido de ustedes y que tengan una muy buena noche. Aquí seguiremos al pie del cañón, esperando las últimas noticias de los últimos refuerzos. Por lo pronto ya con América llegó uno. Vamos a ver si aquí en la máquina celeste de Cruz Azul hay la posibilidad de que llegue otro. Hasta la próxima. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.